Bueno, este momento lo tenía que grabar, llegando al llambrión, vemos la panorámica, que hay, no words, no words, y vamos a llegar, ahí está Fer, ya en el llambrión, yo todavía no he visto lo que hay para allá, eso es Torre Cerredo, que es el techo de Picos de Europa, y aquí de repente, a ver, atención, oh la la, buh, mira, y el mar, que, oh my god, esto ya lo quería tachar ya hace tiempo, llambrión, como siempre con mi espigüeta al fondo, y la inmensidad de la vida, vamos, hostia, hostia, no sé qué grave, no sé qué grave, y encima ni gota de viento, un 7 de, de octubre, mira aquí, altitud, 2,642, mira, en el 78, 18, el 8, o sea, me saca un oño, este buzón, dios, a ver si van a pensar que vamos a pasar, o sea, o sea, o sea,